Hola y bienvenidos todos a otro video. Hoy vamos a estar cocinando como parte de mi proyecto de Español de I. Yo junto con mi madre vamos a estar cocinando y vamos a preparar una carne guisada. Entonces para empezar la preparación de la carne guisada vamos a empezar primero con hirviendo unos tomates y también poniendo a freír una cebolla. Y lo que vamos a hacer es que ponemos 5 tomates y es lo que vamos a licuar eventualmente. Lo vamos a convertir en lo que se llama el jitomate, que es solamente el tomate pero un líquido. Y como ya estamos poniendo, cuando ya empieza a hervir lo sacamos y lo dejamos ahí. Ponemos cebolla, lo vamos a freír con un poco de aceite. Y mientras también vamos a tomar nuestra carne que es carne de res. Específicamente áreas como de, creo que si recuerdo correctamente es el ojo. Y lo vamos a lavar y después de eso lo vamos a poner un poco de pimienta, lo vamos a usar un poquito con una paprika. Entonces este es lo que le va a dar un poco de sabor aparte del guiso. Entonces una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que por la diferencia de culturas, una cosa que quizás ustedes no sepan, que quizás es algo que encuentren un día o quizás un día, si es que lo saben o no, o si no en otra circunstancia eventualmente lo aprenden, es que esta carne, usualmente cuando hacemos la carne normalmente aquí en Estados Unidos, tenemos diferentes niveles de cocimiento para la carne. Creo que a la gente así le gusta y porque científicamente hay ciertos tipos de cocimientos con una carne es más jugosa. Pero para el caso del guiso lo vamos a cocinar y lo vamos a dejar que se coza por un largo tiempo. Aparte de ser diferente y así es como se hace, y también es porque se supone que cuando se guisa saca más sabor cuando no estuviera tan cocido. Y eso es parte de los guisos. Después de que ya se cocina la carne, ahí vas a ver, vamos a ver que lo vamos a, ahora sí tomamos los tomates y lo vamos a licuar. Pegamos el jitomate, ponemos, ya que la carne ya está cocida, lo vamos a cortar, lo vamos a cortar en cuatitos chiquitititos. No necesariamente tiene que ser así, también lo puedes poner en el cacho de carne así como estaba. Bueno, depende de la preferencia. Depende de cómo lo prefiere el que lo está preparando. Pero ya que lo ponemos ahí, vamos a cortarlo. Yo lo corté. Y lo vamos a poner en la cebolla. Ahí se empieza a freír. Ahí empezamos. Y ya cuando lo mezclas por un rato, después le agregas el jitomate. Entonces lo que pasa es que este es lo que aquí llamamos el guiso. Un poco de historia de la carne guisada, que quizás no sepan, es que la carne guisada es originalmente de México, es de la cultura mexicana. La carne guisada es muy similar como lo que llamamos un tipo de carne asada. Y lo que aprendí buscando un poco en la internet es que guisos típicamente son mexicanos porque es como un equivalente al barbecue de los Estados Unidos, de la carne asada. y lo que hacemos es que se llama típicamente es como si fuera sopa de carne, pero es con tomate y le puedes agregar otras cosas, pues chiles, cilantro, diferentes cosas. Es típico. Y es lo que llamamos un Tex-Mex. El Tex-Mex es una cultura que es combinada de, que obviamente es en esa área tejana al lado de la frontera. Eso se hizo muy popular el Tex-Mex. Y lo que es, es una combinación de la cultura mexicana con estadounidense. Y la carne guisada tomó su origen ahí en los ranchos. Hay demasiadas cosas que puedes hacer con la carne guisada, especialmente en esas áreas, es porque muchos de los ingredientes estás cultivando y estás creciendo en los ranchos. Es posible hacer todo eso. Entonces ahí es lo que vemos todos los ingredientes. Para mí, la carne guisada, esta receta es lo que mi mamá me hizo cuando estaba en, creo que en séptimo grado, nomás lo hizo un día. Y desde que lo hizo, ha sido uno de mis patillos más favoritos. Nunca la he preparado, entonces esta experiencia sí es algo nuevo para mí. Yo pude preparar y también lo pude comer. Vemos ahí cuando ya está más listo la carne guisada. Ahí se mira, me gusta el sabor, la textura, la carne y se acompaña con tortilla, como tacos o, para las personas de MIG, si lo prefieren, con arroz. Entonces para este proyecto, lo voy a traer con arroz porque no quería traer tortillas porque para, de mi opinión, las tortillas solamente se sirven a tiempo y como lo estoy trayendo, no, para mí no, no me gustaría calentar tortillas si no fuera un comar, entonces por eso traje arroz. Todavía es lo mismo, sabe mejor, sabe bien de cualquier forma. Y el arroz es como un acompañamiento y así le puedes agregar más cosas si es que deseas. Esta experiencia es algo muy interesante, me divertí cocinando, me gusta cocinar, es una cosa que, que sí, sí, un día me gustaría tarde, poner más tiempo en aprender a realmente cómo cocinar. Puedo disfrutar un poco de tiempo con mi mamá, seguimos hablando durante todo el proceso y ella también me ayudó buscando la historia y el origen de la camisa. Entonces, espero que a ustedes les gusten y este es mi proyecto. ¡Gracias!